Es un partido muy duro, hay que seguir luchando, hay errores que corregir. Tenemos que seguir trabajando muchas cosas dentro de la cancha. Y bueno, perdiendo se aprende. No, de verdad que muy emocionado, feliz por este gol que hice hoy. Seguir sumando que es lo que queremos y lo que se viene buscando. Y bueno, irnos felices a casa. Bueno, el partido estuvo un poco fuerte. Finalmente, el primer tiempo, faltó tener más esos pases filtrados. Bueno, vino ese gol y feliz por eso. Le doy gracias a Dios por los tres puntos y feliz a casa. Bueno, al final del partido estuvo muy apretado, pero al principio tuvimos la posición. Tuvimos muchas chances de ese gol. Tuve dos goles, gracias a Dios. Y me alegro mucho de que hayamos ganado este partido. Bueno, tenía mucho tiempo sin marcar goles. O sea, dos. Y estoy muy, muy, muy feliz, agradecido. Y bueno, se lo dedico a alguien muy especial que pronto va a ver este video. Y a mi familia también. Un partido difícil. Gracias a Dios pudimos sacar el resultado. Fue difícil y... Y eso, sacamos el resultado. Y gracias a Dios que nos vio todo. Y seguiremos trabajando para seguir mejorando y seguir ganando. ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video.